En el mundo de la música, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como Cristina Aguilera. Y ya que es parte del soundtrack de muchas personas LGBT y que está por lanzar un especial por el 25 aniversario de su primer disco, hoy le dedicaremos este Jotohistoria. Desde pequeña, Cristina mostró un increíble talento para el canto. Se mudó a Pensilvania con su madre, quien la apoyó en su desarrollo artístico. A pesar de los desafíos familiares, incluido un entorno tumultuoso y el divorcio de sus padres, Cristina perseveró buscando siempre su voz. A lo largo de su carrera ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y ha obtenido numerosos premios, incluyendo varios premios Grammy. Su evolución musical desde pop hasta R&B y música latina ha demostrado su versatilidad como artista. En 2002, su video Beautiful se convirtió en un himno para muchos de la comunidad, abordando temas de autoaceptación y amor propio. Cristina ha participado en numerosas campañas y eventos que apoyan la diversidad y la inclusión, mostrando su profundo compromiso con la causa. Cristina Aguilera no solo ha sido una estrella en la cima de las listas, sino también una voz poderosa para quienes buscan ser escuchados. Como muchos de ustedes seguramente ya saben, Cristina acaba de grabar una edición especial de su primer disco donde vienen dos duetos, Gina in the Bottle con MJK y What a Girl Wants con Sabrina Carpenter. ¿Qué opinan? ¡Hasta la próxima!